W.I. Records W.I.íem Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Porque me lloro en vos Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Hoy la noche se mete en mi casa y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me lleva otra etapa por la puerta oscura, me atrapa Me toca, me des el cuello, la jefa de las lindas como chaca Tiene algo que me descontrola, me emoga cuando se acomoda Llegando pedimos boca con soda, es plástica, por la tica de la moda Pégate, llévame al cielo, rompe el suelo, barca corta, suelto el pelo Ella se había mantecado de vainilla con cirón de caramelo Seguimos asustándonos, y yo, sintiéndonos, besándonos Seguimos asustándonos, y yo, sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sin duda la reina de la noche, se mueve, me enloquece con un flow, 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 ca, 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 caro Como yo lo reparo, le dije claro, negra, vamos al grano Lo preparo, se me pega el descaro, rápido como disparo Pero ella me amaga, yo lo amago, de cara de la juega yo soy el malo Con ella yo combino, tomando vino fino a lo ganterino Su cuerpo asesino, multiplatino, quieras, crúzate en mi camino Quieres acción, prendemos el rino, tú eres la mami de mi destino Cuando se embriague es un bar gallino, cuando se mueve maquino, maquino, maquino Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu cintura Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos haciendo el dolor Y yo, sintiéndonos, besándonos, seguimos asistándonos Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Algo me pasa, pienso que eres mágica Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos